saludos vamos a continuar con el vídeo tutorial relacionado a cómo participar de una reunión virtual a través de Google Handle Meets en estos momentos ya luego de usted haber creado el evento a través de la plataforma y usted como profesor se va a unir a la misma oprimiendo este botón que ven en pantalla unirse ahora ustedes lo seleccionan rápidamente van a ver aquí en la parte superior que les presenta las personas conectadas al momento en este instante no tenemos a nadie conectado en el sistema pero si ustedes han compartido esta invitación con otros estudiantes asimismo ellos van a ir entrando al enlace y automáticamente van a poder participar de la misma a través del chat ustedes van a ver que pueden enviar un mensaje y esto los participantes lo van a recibir de manera automática tan pronto entre un estudiante ustedes van a recibir un mensaje y van a marcar permitir van a ver la persona conectada pueden navegar nuevamente con el chat o simplemente habilitar el micrófono de los participantes en caso de que ustedes quieran que hablen y participen en vivo y con audio el estudiante también puede habilitar la cámara y ustedes pueden ver su imagen en ese momento y esas instrucciones ustedes como profesores los van a establecer desde un inicio de igual forma quiero explicarles cómo ustedes pueden mostrar su pantalla al estudiante para poder ver las presentaciones o material instruccional en este caso habilitan esta función que ven abajo que dice mostrar pantalla ahora marcan presentar la pantalla completa seleccionar la pantalla y marcan share eso es en el caso de que ustedes quieran presentar alguna imagen o un website que quieran explicar al estudiante cómo funciona la misma como pueden notar funciona fácil y rápido es bien importante que ustedes tengan control de la plataforma de igual manera a mano abajo pueden ver más opciones van a marcar esa opción de grabar la reunión en caso de que lo entiendan pertinente y luego activan nuevamente esa función cuando terminen la reunión van a desactivar la grabación para que entonces a través de la plataforma ustedes reciban el archivo a través de la nube de google de esta manera ustedes van a tener acceso a la grabación y la pueden compartir con sus estudiantes les deseo mucho éxito en esta experiencia gracias